¿Cómo se comunica la comunicación en el sentido clínico? La comunicación en el sentido clínico a mí me parece sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta el punto de vista del paciente. Yo creo que al paciente se le comunica poco, tenemos que hacer un esfuerzo por darle a entender qué siente, cómo se siente y qué es lo que le pasa. Así que nos queda mucho campo por recorrer. Pero es sumamente importante que todo paciente y sus familias estén informados. Bueno, yo soy psicoterapeuta, entonces desde ahí yo siento que lo que pongo es lo emocional. Sabéis que ahora está un poco de moda lo que se llama la comunicación emocional. Yo trabajo en comunicación emocional. Yo con mis pacientes comunico desde un ámbito de los sentimientos, del sentir, de cómo uno se siente, cómo tú te sientes. Entonces desde ahí siento que hago una aportación, porque es verdad que estamos muy en lo mental, en el diálogo mental. La comunicación también es corporal, pero hay que dar peso también a cómo uno se siente y qué es lo que le está pasando al paciente en cuanto a sus sentimientos y emociones.